Bien, comienza el béisbol dominicano y el primer entrevistado de la temporada 2000-2001 de Estrella del Deporte, un hombre que volvió, que regresó, Luis de los Santos. Un placer, Luis, tenerte aquí. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste en la Liga Dominicana en el momento que te saludamos? Bueno, pues primeramente un saludo y gracias por la oportunidad a mi gran amigo Miki. Siempre hemos sido buenos amigos. Y en cuanto, la última vez que jugué fue la temporada 93-94. Esta fue la temporada que ya participé, ya después de ahí me fui al oriente. ¿Y qué era lo que pasaba, que había esas exigencias siempre, que el que jugaba en Taiwán, ¿por qué era que no podía jugar en la Liga Dominicana? Bueno, pues el sistema de, se podría decir, de temporada ya es que se comienza muy temprano, se termina muy tarde. Cuando tenía el compromiso por allá, tenía que irme ya a mediados de enero, al principio de enero, ya cuando estaba el equipo en plena pelea, el Rao Robben y eso. Entonces ya venía regresando aquí a finales de noviembre y ya diciembre, que era muy tarde. Entonces esa fue la razón principal por la cual me mantuve un poquito alejado, mirándolo siempre y siguiéndolo por un poquito alejado. Ahora, unos grandes logros conseguiste allá en Taiwán. ¿Siempre jugabas con el mismo equipo, Luis, o jugaste con otros equipos en la Liga? Bueno, pues sí, yo jugué con tres años con el mismo equipo, con los elefantes, me fue muy bien, por cierto, ganamos unas cuantas coronas. Después surgió otra liga nueva, entonces hubo mucho interés, entonces también jugué en esa liga, ahí jugué ya dos años. ¿Y qué jugabas más? ¿Primera, tercera, designado también? Siempre me desocupé más en tercera. Tercera, de vez en cuando jugaba primera y ya domingo, para descansar un poquito, el mayo me usaba designado, pero mayormente de tercera base. Y seguían esas remolcadas, como en la Liga Dominicana. Yo recuerdo cuando hablaba de ti, escribía, hubo un momento determinado, una racha de seis, siete, ocho años, que nadie tenía más empujada que Luis de los Santos en el béisbol dominicano. Ese asunto de batear tan oportuno siguió siempre allá en Taiwán. No ha sido un bateador de largometraje, pero sí un bateador de líneas, de dobles y de remolcar hombres para el plato. Bueno, pues sí, eso es lo que, gracias a Dios, me ha mantenido por tanto tiempo, ya desde mis 15 años, 16 años, y es, como me he definido como bateador, bateador más de los canales, empujo mi carrera, es oportuno, como lo dicen en el clutch. Me he concentrado en eso, gracias a Dios me ha ido muy bien, y sí, me defino como eso, como un bateador que produce en la hora buena. ¿En México fue tu primer año este último verano, Luis? Bueno, yo participé en la Liga de México en el 92, pero ya después del 92 regresé a Estados Unidos otra vez con los Marlins, y después de ahí ya no regresé más a México. ¿Cómo fue ese asunto de las rachas, del récord de juegos seguidos con hits? ¿En qué momento tú sabías que estabas cerca de un récord? ¿Te lo dijeron temprano o cuando llevabas muchos juegos ya? Bueno, pues todo comenzó en una situación de que yo tuve una lesión aquí en el costado, y ya cuando regresé no me sentía del todo, entonces la Liga de México es una melega exigente de que tienen que producir una vez. Cuando comenzó la racha, por cierto, no sé, mi futuro no estaba muy definido allá, pues, como no estaba dando muchos resultados, ya quería entrar en la otra, entonces ahí fue que comenzó. Y una vez jugando en Saltillo, en las casas de nosotros, yo sabía que había una, una racha, pero no sabía, no sabía de cuánto era, y hasta dónde se iba a atender. Entonces fue cuando un fanático, terminando un juego, se me acercó y del hogar me dice, oye, lleva 22 juegos bateando de hits. Ahí fue que entonces caí en cuenta, el récord del equipo era de 23, ya lo que me faltaba era uno o dos, entonces, gracias a Dios rompí ese. Entonces, una vez que rompí el récord del equipo, ya la gente se puso para que fuera por el de la Liga. Fuera de la Liga. Sí, entonces fue cuando, le puse atención, pero no dando, para no presionarme mucho, y entonces, siguiendo la cosa, yéndome bien, yéndome bien. Me acuerdo que un periodista, por cierto, me dijo, te faltan 10, 11 para la Liga, pero lo dijo, en un sentido como que estaba un poquito... Como que eran muchos todavía. Sí, y la gracia de la cosa, siguieron yendo bien, yendo bien, y cuando iba por 30 y pico, entonces ya sí dije, sí, hay un buen chance, qué récord. ¿Y hubo algún tipo de ceremonia, algún premio, como recuerdo siempre de ese logro? Bueno, pues sí, yo creo que el mejor premio ha sido, o fue como la fanaticada, y la ciudad de Saltillo, aquí mismo, Santo Domingo, como siguieron todo. Le dio un buen seguimiento, la gente se sintió muy agradecido, yo me sentí muy apreciado, sí hubo ceremonia cuando rompí el récord en el estadio, y en diferentes sitios, y eso. Sin duda alguna, todo fue muy bonito y muy especial, un recuerdo del cual siempre me acordaré siempre. Tú has seguido la pelota dominicana los últimos inviernos, específicamente a tu equipo del escogido, has podido ver por qué los Leones juegan tan bien en la serie regular, y tan mal en el todos contra todos, has tenido algún tipo de opinión en ese sentido, o sea, como a veces uno ve las cosas más fáciles en las gradas que en el terreno. Bueno, pues sí, lo venía siguiendo más por televisión y chequeando el equipo, sin duda alguna el talento está aquí, yo diría que es algo de ponerlo todo junto, en mi nación, y saber, cada pelotero saber cuál es el rol de él, y cuál es la mejor forma para ayudar al equipo. Y yo creo que eso, y lo hacen durante toda la temporada, que se ayudan unos con otros, y yo creo que ya para el final, uno coge más presión que el otro, queriendo hacer más de la cuenta, y ese es el rol o el fallo más grande que puede hacer un pelotero y un equipo, de un solo pueblo, un solo que quiere hacerlo todo, cuando es una cosa de conjunto. Y yo creo que si se pone todo junto y se trabaja en conjunto, sabiendo cada cual, el trabajo que tiene que hacer, la cosa saldría mejor. ¿Y en las prácticas, qué ha estado? ¿Jugando primera? ¿Cómo ha estado ese bate durante las prácticas? No, el bate siempre está bueno, porque yo nunca, ya en los subs, desde que entré a la edad de 25 años, siempre he entrenado el año entero, entonces, siempre en la casa tengo todo mi equipaje para practicar, siempre he hecho swing y eso. Aquí en el terreno ya he estado, como tanto como en tercera, como en primera, de vez en cuando a paro, a rolling con los muchachos en el cielo, pero todo es para la animatividad y mantener siempre la buena condición. Y no sé, como siempre, mi bate es mi bate que se me tiene aquí y yo me mantendré aquí. ¿Y qué te recuerdas, Luis, de esos años del escogido, de Rufino Linares, que en paz descanse, Berroa, Vizcaíno, Liriano, Novoa, tres años ganaron en forma consecutiva, hay grandes recuerdos, ¿eh? Bueno, pues sí, es un poco anotágico, cuando vine, cuando llegué al entrenamiento de la Marina, que al principio me sentí un poquito medio extraño. Como muchas caras nuevas. Muchas caras nuevas, muchas caras nuevas, sí, mucho talento y eso. Y recibí una cuanta llamada de mis compañeros de antes y eso, y Novoa, Liriano, esos muchachos y eso, y sí, son unos momentos increíbles, unos momentos que no se pueden olvidar, especialmente ahora que estoy de vuelta en el estadio Quiqueya y eso, hay a fanaticar y eso, no, si no, no hay algo que ya es parte de la vida, o de la vida de nosotros, o la vida mía. Bueno, Luis, pues muchas gracias. Suerte durante todo el año, espero que se las traigas también a esa suerte al equipo rojo y bienvenido de nuevo a tu liga dominicana que tú has quemado siempre y suerte todo el otoño y el invierno. Gracias, no, sin duda alguna. Me siento muy bien haber regresado. Esa es la meta de tratar de traer, como se quiera decir, un poquito de suerte, pero la meta sería traerle un campeonato a la escogida, a esa fanática de la que tanto se lo merece. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Así terminamos con música y todo, ¿verdad? Preparados para el béisbol dominicano. Continuamos en un momentito, amigos. Gracias.